Desde el origen de la humanidad, existió un grupo de primates, que cuando el continente africano sufrió la falla de rift, se dividió en dos, separando una valla montañosa a dos grupos, uno los de la sabana y los del bosque. Una vez más, vuelven a cambiar las condiciones de vida. Debido a la sequía, en la que surgen nuevos sobrevivientes de la sabana alborada. Esta iba de Etiopía hasta África del Sur, en la que se encontraban los homínidos mejores adaptados. Llamados austrolopitecus. Había dos tipos, anamensis y afarensis. Los anamensis, a diferencia de los afarensis, tenían diferente lenguaje, olores y tenían una imposible reproducción. Los austrolopitecus anamensis. Vivían en un ambiente forestal abierto. No presentaban miedo ante las situaciones que se le presentaban. Eran carnívoros. Y vivían en comunidad. Además de eso, tenían un jefe. Cazaban en manadas. Podían permanecer mucho tiempo de pie. Además, cruzaban ríos. A diferencia de los afarensis, que no podían hacer esto. En sí, los anamensis podían llegar a pesar de 40 a 60 kilos. Tenían el tamaño de un chimpancé. Poseían marcado diformismo sexual. El macho siempre era más grande que las hembras. Era bípedo. Poseía rasgos de monos y humanos. Vivía en un ambiente boscoso. Eran similares a los simios. Y utilizaban herramientas para cazar o para comer. En cuanto al lenguaje, no hablaban. Pero sí emitían sonidos entre ellos que podían entenderse. Su capacidad cerebral pesaba entre 400 y 500 gramos. En cuanto a su edad, estuvieron 4, 2, 3 y 8 millones de años. En cuanto a la morfología, tenía rasgos primitivos como el cráneo y derivados como el postcráneo. Tenía una dentadura con características peculiares. Premolares más complejos y esmalte dental más gruesos. Orificios auditivos pequeños y elípticos. Mandíbula menos robusta. Con arcada dental estrecha. Dentición en forma de U. Apertura nasal redondeada y unida hacia el maxilar. Incisivos laterales grandes y caninos grandes. Tibia robusta con superficies articulares, parecidas a las de los humanos. Y como ya habíamos nombrado antes, diformismo sexual marcado. El porqué de su extinción. Haciendo referencia a la selección natural de Darwin, no todos se pudieron adaptar al ambiente. Algunos sobrevivieron y se reproducieron mejor. Dado que otros no pudieron y se extinguieron. Haciendo referencia a la famosa frase, la supervivencia del más apto. Y así, con su extinción, le dio lugar a una nueva especie. Los Homo habilis. 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 Los Homo habilis.